El día de hoy inauguramos el comienzo de las entregas en el marco de lo que es la asistencia COVID de FIFA a la AUF y a través de la cual AUF con OFI se coordinó una asistencia financiera que se traduce básicamente a pedido o a requerimiento luego de cada una de las ligas y de las necesidades que tenían puntualmente y de entregas de kits de materiales que van a ser distribuidos en forma progresiva a partir del día de hoy y hasta la última entrega. La verdad nos sentamos muy satisfechos con dar el puntapié a algo que la liga estaban esperando. En función de lo que cada liga definió, la entrega se compone de kits bastante heterogéneos y diferentes ya que sabemos que las 65 ligas de OFI tienen necesidades distintas se encuentran próximas a reactivar su actividad deportiva en función de cómo se ha venido comportando la pandemia y la remoción de unos obstáculos administrativos que permitan la vuelta a la práctica del deporte y con público, que esperemos que sea muy pronto y que digamos oportuno que en este momento encontrar esa sincronización entre la vuelta al deporte y la entrega de materiales para que la vuelta a los entrenamientos los encuentren como un empujón importante en materia de asistencia de materiales. Es importante destacar que en este marco hay una entrega inédita o bastante expresiva de balones. Como comentaba un poco, cada liga definió sus necesidades en función de una oferta que tenía de parte de AUF, el proyecto de AUF Impulsa, del área de desarrollo de AUF, que conjuntamente con cada liga definió esas necesidades. Y ahora llegamos a un número muy importante que nos llamó la atención y que es histórico para la AUF estar entregando alrededor de 7.000 balones a las 65 ligas. Entrega que es histórica, que es única en la historia de la AUF, que la verdad nos llama mucha atención y que habla justamente de la fuerza y gana que tiene el fútbol del interior de volver a competir y poner el fútbol justamente en los balones nos da una muy gran satisfacción de estar muy cerca de entender la necesidad singular que tiene cada liga. La AUF en este momento está haciendo una entrega de materiales a AUFI como también lo venimos haciendo desde el programa Impulsa con todas las disciplinas y todos los involucrados del fútbol en nuestro país. Las ligas de AUFI en este caso comenzamos un ciclo de entregas de materiales que, como bien decía Fernando, las ligas fueron las que armaron sus kits, las ligas fueron las que encontraron sus necesidades y nos indicaron en qué materiales poder invertir esa parte de la entrega. Son más de 7.000 pelotas, más de 2.500 chalecos, también más de 40 pares de zapatos, más de 200 kits de entrenamientos y unos cuantos kits sanitarios también que algunos involucraban termómetros, otros desfibriladores y también otros tipos de materiales como indumentaria.